Hola, soy Francis y te estoy hablando desde Francis Teayuda. Y una cosa muy interesante que tiene Google es que no admite cualquier anuncio. Tienes que cumplir una serie de requisitos y te revisan antes de publicar y pasas por una inspección. En lo que se fijan mucho es en el texto del anuncio, cómo lo estás haciendo, que cumpla gramaticalmente y cumpla las condiciones que te pone Google. Por supuesto, se fija en la calidad de la web donde va dirigido el enlace. Se fija muchísimo el tiempo de carga de esta web. Tiene que ser muy rápido porque cuanto más lento lo penaliza. Y que el contenido del anuncio esté relacionado con el contenido y con el texto de la web. Y una cosa es que no le gustan a Google, bueno a Google en general, no le gustan mucho las páginas estáticas, no le gustan las páginas de aterrizaje o páginas de registro. Entonces si tú quieres promocionar una página de registro o de aterrizaje, vas a tener que ponerle contenido y vas a tener que poner ingenio para que te la admitan. Y algo muy bueno que tiene Google AdWords es que los anuncios que tú pones y los clics que se hacen te están generando un tráfico cualificado. Porque la gente que hace clic en tu anuncio es gente que le interesa tu tema, tu producto y los servicios que tú ofreces. Y por supuesto que la gente que hace clic en estos anuncios es porque se fía al 100% del criterio de Google porque sabe que no cualquier anuncio es publicado. Y dicho esto pues sabéis que estoy muy agradecida de que estáis escuchándome y Francis te ayuda. ¡Gracias!